este es un 2008 Jeep Compass con el motor 2.4 y el id vamos a cambiarle la bomba de gasolina bueno antes de empezar a trabajar en la bomba debemos desconectar la terminal de la batería y aquí yo voy a quitar la terminal negativa esta la hacen aquí a un lado bueno en esta camioneta la bomba de gasolina la vamos a encontrar debajo del asiento lo que vamos a venir aquí por la puerta de atrás vamos a remover dos tornillos de estrella la medida es T55 voy a llevar uno aquí enfrente y otro de aquel lado una vez quitando esos dos tornillos entonces este solamente lo van a levantar hacia arriba para zafarlo de la parte de atrás y pues ya lo podemos quitar bueno ahí ya removí el asiento y vamos a venir por aquí vamos a quitar también este protector este solamente lo hacen hacia allá vamos a hacerlo ahí a un lado como pueden ver este carro lleva dos tapaderas y la que vamos a quitar va a ser esta de aquí de aquel lado no lleva nada con un desarmador plano lo van a meter aquí en un lado y le van a zafar la tapadera y pues la bomba la va a llevar aquí bueno aquí vamos a empezar quitando lo que es esta conexión vamos a empujar este broche hacia adentro y con esta otra mano vamos a levantar el conector y aquí lo levantamos lo hacemos así para atrás y pues aquí vamos a poner unas toallitas porque ahorita que sabemos la manguera va a tirar gasolina vamos a ponerla ahí abajo bueno aquí vamos a hacer la línea hacia enfrente para que se le quite la presión a la línea van a cerrar estas dos patitas de plástico y al mismo tiempo vamos a ir jalando esta línea hacia atrás ok ahí viene bueno ahí salió no tiro tanta gasolina hay veces que si tira bastante bueno este voy a sacarlo por aquí y este vamos a hacerlo a un lado nada más tengan muchísimo cuidado de no doblarlo demasiado porque esta manguera pues se puede quebrar como es manguera dura se quebra muy fácil bueno ahí lo voy a detener con esto y enseguida vamos a quitar este seguro de fierro hay una herramienta especial que se mete aquí y se gira para poder sacarlo ahora yo esta herramienta ahorita no la traigo a lo cual voy a usar un martillo y un desarmador plano le voy a golpear aquí en estos cortes que se miran aquí le vamos a golpear hacia este lado hasta que esta parte quede en dirección de aquí en cada uno y ahí pues este ya vamos a poder sacarlo bueno lo que yo voy a usar aquí es esta punta nada más tengan muchísimo cuidado cuando estén golpeando porque recuerden que aquí hay gasolina entonces tienen que amacizar bien a lo que estén usando porque si se resbala y hace chispa pues es peligroso porque puede puede prenderse entonces tengan cuidado tengan un extinguidor a un lado o tengan la manguera del agua aquí cerca por cualquier accidente que pueda pasar como les digo esto yo lo estoy haciendo con esta herramienta o pueden usar también un desarmador plano lo que ustedes quieran usar para aflojarlo pero ya es decisión de ustedes si quieren hacerlo de esta forma o conseguir la herramienta especial que es para quitarla bueno aquí la voy a poner y aquí vamos a empezar a golpear ok parece que ahí ya aflojó bueno voy a quitar estos papeles que había puesto ahí para poder levantar aquí este seguro aquí lo van a sacar lo hacemos hacia adentro y por aquí lo sacamos enseguida vamos a despegar la bomba con un desarmador plano le pueden hacer presión hacia arriba para levantarla y ya solita ahí se levanta bueno yo aquí voy a poner este contenedor o esa charola porque ahorita que la saque pues va a tirar gasolina y esto es para no hacer tiradero aquí adentro del carro entonces aquí lo que vamos a hacer es aventar esta manguerita a un lado y aquí pues vamos a traernos la bomba vamos a buscar donde está el flotador para para hacer un poquito de lado para sacarlo y aquí la vamos a poner bueno aquí ya tengo la bomba de gasolina que voy a instalar y como siempre les digo antes de poner las partes debemos de revisarlas que sean iguales a las partes que quitamos y lo más importante que la conexión sea la misma y pues normalmente las bombas nuevas nunca vienen con estos seguros algunas si las tienen otras no las tienen en esta que me trajo mi cliente pues no no tiene el segurito lo cual vamos a quitarlo de aquí y pasarlo para allá nada más tengan mucho cuidado cuando lo estén quitando para que no lo quiebren entonces lo que yo uso es un ganchito le levanto esta patita aquí y aquí ya lo saco para enfrente y de este lado hago lo mismo así es como lo vamos a sacar y otra cosa este segurito cuando lo quiten de la bomba viejita si ven como está todo lleno aquí de polvo este segurito estaba igual de sucio lo que tienen que hacer es limpiarlo bien para cuando conectamos aquí la línea de la gasolina quede bien sellada y no vaya a haber riesgo de que vaya a quedar tirando bueno hasta aquí lo van a meter y solamente lo recorren hacia atrás y el solito ahí engancha otra cosa que debemos hacer aquí es de quitar el empaque viejito y vamos a limpiar bien toda la base de aquí donde va a sentar el empaque nuevo nada más tengan mucho cuidado cuando estén limpiando de que no entre suciedad para adentro del tanque yo aquí lo que estoy haciendo es que moje un poquito la franela con gasolina y eso es para que limpie bien la orilla y aparte pues el polvo se pega en la franela y no se va para adentro bueno así es como quedó aquí ya quedó limpio enseguida vamos a poner el empaque es bien importante que el empaque lo ponga nuevo el empaque siempre va a venir con la bomba de gasolina vamos a poner aquí el empaque y pues ahí vamos a meter la bomba nueva vamos a meter el flotador primero así de lado con mucho cuidado de que no se vaya a doblar enderezamos la bomba y vamos a girarla y esta queda ahí cuando metan la bomba si se fijan esta patita que está aquí tiene que quedar en dirección de esas letras eso es para que la manguerita quede bien en posición si no les va a quedar chueca o el flotador puede quedar pegando en el tanque y no va a marcar bien bueno aquí enseguida vamos a hacer presión hacia abajo que siente bien y revisen que el empaque no se haya salido de su lugar por aquí vamos a meterle el seguro para que se detenga sin soltar la bomba para que no se les levante entonces este aquí lo van a alinear si ven como entró en estas guías grandes una vez que entra ahí lo van a girar un poquito con la mano ahí se detiene y enseguida lo que vamos a hacer ahí es ahora golpearle al contrario para que se gire nada más cuando le estén golpeando ustedes se van a dar cuenta si miran este bordito que está aquí este bordito tiene que quedar aquí en medio aquí lleva una guía donde tiene que atorar entonces yo lo voy a poner aquí empezar a golpear bueno este ahí entró cuando lo estén poniendo no nada más agarren un solo lado por ejemplo que esté de este lado y aquí está golpeando todo el tiempo tienen que ir dándole diferente ángulo para que la tuerca se vaya girando y entre bien y como pueden ver aquí el seguro pues ya queda encima de este bordito en cada una eso es cuando ya queda la tuerca bien puesta y ahí es para que ya no se safe bueno aquí enseguida vamos a poner la manguerita nada más fíjense que no esté sucio aquí el tubito este aquí la meten van a alinear las patitas estas aquí en las guías de la manguera y una vez que está alineado nada más lo empujan así tiene que tronar cuando entra asegúrense de que quede bien agarrado y que las patitas estas queden abiertas porque si les quedan cerradas la presión va a hacer que se bote de igual manera a ustedes jalenla de aquí hacia atrás para asegurarnos de que no se vaya a zafar y por último aquí ponemos la conexión ahí quedó también asegúrense que quede bien hasta abajo bueno enseguida lo que vamos a hacer aquí antes de poner la tapadera y regresar el asiento vamos a conectar la batería de la camioneta y vamos a abrir el switch para asegurarnos de que esta parte no se vaya a zafar con la presión y también de que la bomba va a trabajar aquí vamos a abrir ok se oyeron que ahí trabajó vamos a cerrarla ya que comprobaron que todo trabaja bien entonces vamos a regresar aquí a esta tapadera vamos a regresar a este protector nada más aquí saquen los cintos para que no se les vayan a quedar abajo bueno y enseguida ya que regresaron el asiento nada más ponen los dos tornillos eso no lo estoy grabando porque no se mira bien porque no hay mucho espacio para grabar pero ya es lo último que se tiene que hacer ahí quedó terminado el trabajo este es un 2008 Jeep Compass con el motor 2.4 y le cambiamos la bomba de gasolina no olviden suscribirse a mi canal y compartir los videos muchas gracias